Buena gente, ¿y cómo va? Falta nada para las elecciones y los carpetazos están a la orden del día Canosa anda diciendo que tiene datos que podrían llevar a un candidato al calabozo por fajar a las minas, después dice que los audios de Melconian son a peretas son a peretas de ña 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 aguante pato aguante pato Ulrich, después no sé qué y después no sé qué otro, todo tipo de malabares hace esta gente para justificar su jugoso sobre que al parecer está con fecha de vencimiento y lo vamos a ver ahora, primero vamos a ver cómo la nación ahí se retobaron contra María Eugenia Vidal si no, mirá lo que dice Morando diciendo, vamos a gobernar juntos Horacio va a ser parte de su equipo me parece una excelente decisión ¿lo cumplen por convicción o lo cumplen porque las encuestas no le dan bien? No, yo creo que es por convicción, Horacio Patricia dijo acá con Majul que Massa y Larreta eran lo mismo no dijo que eran lo mismo no dijo que eran amigos no dijo que eran amigos ahora, cosa que el propio Horacio en su momento había dicho Horacio no le pegaba y de quién se distanció ya desde hace varios tiempos y él también lo dijo públicamente yo creo que acá más allá de la conveniencia de lo que uno dijo del otro por encima está que la Argentina está pasando tal vez uno de sus peores momentos en los últimos 40 años a todas luces unánime que todos reconocemos su capacidad de gestionar y que sabemos que ha sido un gran jefe de gabinete de Mauricio en la ciudad de ocho años y un gran jefe de gobierno no entiendo que nos sorprende si somos todos del mismo espacio de política y no del mismo partido como me está cuestionando yo te digo lo que me sorprende me sorprende que lo haga a una semana de las elecciones porque en teoría no da a mí las encuestas si Patricia cree tanto en Horacio cosa que está muy bien porque es un gran gestor cuando perdió las elecciones Horacio Patricia lo debería haber convocado no lo convoca porque ella cree que va a ser un gran jefe de gabinete lo convoca porque en el último tramo de la campaña mi ley está subiendo las encuestas y Patricia no está subiendo las encuestas y vos sabés que es así y está todo bien primero yo no le puedo mentir a la gente y decir no creo que mi ley esté subiendo las encuestas bueno no creo eso le está haciendo mejor segundo creo que cada candidato a presidente define su gabinete como quiere y cuando quiere y la verdad es que la única que ha definido roles a ver le dijo la realidad pero le dijo la realidad que no se escucha en la nación directamente debido al deslindaje mediático eso es muy raro no muchas veces ha pasado esto y si lo hacía alguno ponerle que era Johnny Viale no era en la calle medio sospechoso todo mirá lo que dijo Morando más tarde muchachos lo único que trato de defender como periodista es la coherencia no se puede decir un día una cosa y a las dos semanas todo lo contrario con fines electorales estés en el partido que estés les dejo un besito y una cosa más juntos por el cambio debería haber arrasado en las elecciones precisamente por lo berreta que es el kinerismo y por la terrible crisis en la que sumergieron al país histórica en la Argentina si no pasó eso fue esencialmente porque el electorado les facturó las peleas internas no fui yo el que los hizo pelearse como periodista por lo menos yo no me voy a hacer el bobina y no contar las peleas guerras y errores que cometieron tienen razón pero para mí que acá hay algo más no quiero decir que morando es un ensobrado pero al parecer en la reta news ya se están quedando sin pauta oficial y pauta barraní de cambiemos más que nada la reta y de macri y mirá lo que dice esmeralda mitre que esta mujer es dueña de una parte del canal mirá bueno picantes declaraciones básicamente nos cuenta lo que todos pensaban el diario ese es un pasquín dedicado única y exclusivamente para operar a favor del que te pone el sobre es un conglomerado alquilado para a ver si pueden agarronearnos votos y para eso buscaron a las estrellitas de todos los canales para ganar y al parecer se le está complicando la mano sigamos acompaña a presidente de Horacio Rodríguez la reta lo sé perfectamente que dice sin un canal no podemos ser presidente no puedo ser presidente pautan 50 millones de dólares que es lo que hoy ya se sabe y hoy dicen claramente el otro día escuché a un periodista decir bueno como alquilaban la nación no es genial que alguien que alguien diga ah es como que yo te alquile tu casa cari claro o sea uno de estos periodistas no bueno si ya sos por todo lado igual va lo mismo esta mina es dueña en parte de la nación por herencia de su padre así que no es una persona que esté ajena a todo esto de la política interna de la reta news se lleva bien con mi ley con masa con todo el mundo no pero en la nación hay un conglomerado igual la mina es ultra kircha el medio donde explicó todo esto es pautado por Sergio Massa pauta Barrani pauta con negocios cuando Massa hacía algún aviso de vez en cuando y no era nadie cortaban la transmisión en vivo y te mostraban lo que estaba haciendo que estaba hablando es todo joda terminemos pautar la libertad de prensa y pautar la no verdad es como un burdel y una burla a la sociedad que esto va más allá de nuestros derechos y ellos toda esta gente ahora que perdió no restan muertos políticos no restan muertos políticos está tirado en su casa deprimido tomando depresivos genial que se levante cuando quiera lo lamento al parecer por quedar terceros los amarillos ahora se van a quedar sin canal y vamos a ver un poco lo que dice Esmeralda Mitre acá dejo el tweet de mi ley respondo que estoy a favor de la pluralidad de la opinión y objetividad en la información la nación dejó de ser un canal para ser vocero de un partido político el problema no es con mi ley también es con Sergio Massa y con el que disputa el poder a Juntos por el Cambio es un tema por eso lo que vine denunciando pauta por eso todo lo que vine denunciando la pauta que quisieron ay como escribe esta mina escribe bien hermana para poder llegar al poder sin éxito pusieron 50 millones Mauricio Macri Larreta hoy muerto político qué vergüenza lo pongan como jefe de gabinete es un regal es un regalado político no sé no es necesario tener un canal para un partido que no va a existir así que creo que Larreta aprendió un par de lecciones y chau chau conglomerado afuera Morales parte del radicalismo Larreta parte del guinerismo también va a financiar algún medio periodístico para darle con un caño Javier Milei con fines electorales más adelante y es obvio que lo van a hacer porque siguen compitiendo por la torta en un par de años vamos a ver qué onda todo muy pintoresco la verdad y espero que alguien de Larreta News salga a desmentir semejantes acusaciones si no son parte del problema es todo joda no hay periodismo serio ni a mí me tienen que creer ustedes obviamente cada uno tiene que buscar información por su lado YouTube un poco acá un poco allá y bueno formen ahí su opinión qué quiere que te diga no le quieran a nadie nada más